¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a obtener el casco antibalas de color verde con el modo director. El método sirve para ambos personajes, pero ahora os explicaré una pequeña diferencia para poder obtenerle dependiendo del personaje que vayáis a usar. Y sirve para plataformas Playstation y Xbox. También deciros chicos, antes de comenzar, que los vídeos del modo director que tenéis subidos en el canal vuelven a funcionar con normalidad, ya que al terminar el evento de Navidad, pues ya tenemos las máscaras de Navidad disponibles otra vez en la caravana y funcionan correctamente todos los vídeos que tenéis subidos al canal del modo director. Y también avisaros chicos de que con este método podemos obtener únicamente el casco verde, pero el casco blanco, azul, rojo, gris y café, pues lo tendríamos que hacer con el método de dos consolas. Así que chicos, vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia una tienda de ropa con nuestro personaje. Vamos a ir hacia el mostrador de la tienda y vamos a colocarle un conjunto estándar, ¿vale? En la chica el conjunto estándar tendría que ser el de poligonera y en el chico, en la misma sección, tenéis el conjunto de descuidado, ¿vale? Una vez que lo colocamos, pues le quitamos al conjunto que ya vienen de serie los pendientes en el caso de la chica y las gafas en el caso del conjunto que tenéis estándar del chico. Una vez hecho esto chicos, vamos a dirigirnos hacia el apartado de las gorras, vamos al apartado de cascos antidisturbios y vamos a comprar el casco número 32 que se llama Digital Gris, ¿vale? La diferencia de esto chicos es que para irnos a la caravana con este casco con el personaje mujer, pues tendríamos que hacerlo con el visor hacia arriba y para ir con el chico, pues tendría que ser como veis aquí con el visor bajado, ¿vale? Así que chicos, para ir hacia la caravana con el casco tendríamos que subir el visor y en el caso de que tengáis el personaje chico, pues tendríais que tenerlo bajado. Así que para el personaje chica vamos a subir el visor y ahora ya nos vamos a dirigir hacia el punto de contrarreloj. Ya sabéis que cada semana van cambiando la ubicación en el mapa. Así que chicos, voy a abrir el mapa, os voy a mostrar donde tenemos ahora mismo esta semana el punto de contrarreloj. Si no lo veis en el mapa, pues tendríais que activarlo desde el menú de interacción, en el apartado de ocultar iconos y lo ponemos en personalizar, ¿vale? Una vez que estamos ya en el punto de contrarreloj, chicos, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a ir al apartado de reaparecer, lo colocamos en la última ubicación para aparecer después más cerca del punto cuando volvamos con nuestro personaje. Y ahora chicos, forzamos el guardado, pues colocando y poniendo una pulsera simplemente, la ponemos, la quitamos y así podemos hacer un forzado de guardado o lo podemos hacer también con el paracaídas, ¿vale? Y ahora chicos, una vez que tengamos ya el forzado, nos vamos hacia el modo historia con flecha hacia abajo, os cogemos a uno de los personajes del modo campaña y aquí chicos, vamos a irnos ya directamente hacia el modo director. Así que abrimos menú de interacción y modo director. Ahora chicos, vamos a empezar a marcar los actores. Si tenéis conjuntos en actores marcados, pues tendréis que sacar los conjuntos y luego borrarlo, ¿vale? Porque para hacer este casco, chicos, pues tendríamos que hacer un borrado de todos los actores marcados y marcarlos de nuevo. Así que vamos a marcar en primer lugar el personaje online, sea el masculino, el femenino, principal o secundario y ahora vamos a marcar en segundo lugar en animales nuestro ave. Y después de marcarlos, chicos, nos vamos hacia atrás, vamos al apartado de actores marcados, vamos a comprobar que no se están duplicando las aves por el momento y una vez que veamos que no se duplican, chicos, pues nos vamos a salir hacia el modo individual. En el modo individual vamos a buscar una sala por invitación, así que vamos al botón Options, Online, jugar GTA V en Online y sesión por invitación. Y ahora, chicos, en el modo online vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a estilo paracaídas, vamos a colocar un paracaídas clásico en nuestro personaje y ahora vamos a empezar ya a activar el contrarreloj para poder hacer la dúplica de las aves en la caravana. Así que vamos a coger un vehículo random de la calle o un vehículo en propiedad, nos vamos a acercar hacia el punto morado del contrarreloj, flecha derecha para activarlo y flecha hacia abajo para escoger a uno de los personajes del modo campaña. Aquí en el modo campaña abrimos de nuevo el menú de interacción, nos vamos al apartado del modo director y ahora, chicos, se viene ya la dúplica de las aves. Ya sabréis la mayoría cómo funciona, pero bueno, ya sabéis que yo lo explico igualmente. Vamos a intercambiar el personaje que tengáis marcado al ave en actores marcados, pues lo vamos a ir intercambiando de uno a otro durante 25 o 30 minutos, por lo tanto, os aconsejo que tengáis una goma elástica o tengáis algo que podáis dejar enganchado el joystick izquierdo de vuestro mando para poder estar unos 25 o 30 minutos haciendo la dúplica de las aves. Esto lleva un poquito de tiempo, así que tenéis que tener un poquito de paciencia. Yo siempre digo que lo dejéis 5 minutos extra o 10 cuando el personaje pase a la jaula, pues lo vamos a dejar unos 5 minutos más para que se quede el bugueo y no se os quite el bugueo de vuestro personaje. Así que después de estos 25 o 30 minutos hasta que el personaje pase a la jaula y una vez que pase a la jaula lo dejemos 5 minutos más, pues tendríamos que desmarcar nuestro ave. Así que lo vamos a desmarcar, nos vamos a quedar únicamente con nuestro personaje de GTA V en online. Nos vamos a ir hacia atrás, vamos al apartado de actores, playeros y en paseante o cualquier sección que vosotros queráis, pues vamos a buscar una máscara de navidad compatible para poder sacar nuestro casco. Así que en este caso, chicos, tenéis que utilizar la máscara de la galleta feliz, la máscara del duende feliz o la del pingüino. El resto, tener cuidado porque se os puede quitar a la hora de volver a la caravana. Así que yo os aconsejo estas tres máscaras. Yo en mi caso encontré la máscara de la galleta feliz que es la que utilicé para sacar el casco. Así que chicos, una vez que encontréis la máscara, la vamos a marcar y una vez marcado, nos vamos a ir hacia atrás, vamos al apartado de actores marcados, vamos a seleccionar el conjunto de paseante donde tenemos la máscara y ya nos vamos directamente hacia el modo individual. Vamos a esperar ahora unos segundos, chicos. Abriremos el menú de interacción, nos vamos a la opción de salir del modo director y una vez que salgamos, chicos, pues tendríamos que volver de nuevo a la caravana. Así que volvemos de nuevo a abrir el menú de interacción y nos vamos otra vez hacia el modo director. Ahora nos vamos a ir hacia actores marcados y ya nos tendría que salir directamente el casco antibalas de color verde en nuestro personaje, ¿vale? Si veis que en actores marcados no tenéis nada que suele pasar algunas veces, pues tendríais que iros a la opción de usados recientemente, que lo tenéis abajo de actores marcados. Ahora, chicos, vamos a irnos hacia el modo individual de nuevo, abrimos el menú de interacción, salimos de nuevo del modo director y esperamos unos segundos y ahora sí nos tendríamos que ir a una sala de GTA V en online. Así que vamos al botón Options, Online, Jugar GTA V en online y Sesión por invitación. Y ahora al caer de la nube, chicos, en una sala de GTA V en online con nuestro personaje, pues ya tendríamos el casco antibalas de color verde en el online. Así que ya nos vamos a ir directamente hacia una tienda de ropa, lo vamos a guardar para no perderlo y para que podáis también transferírselo a otros conjuntos que vosotros queráis, ¿vale? Así que lo vamos a guardar en cualquier casilla que tengamos libre. Ahora nos vamos a dirigir hacia el telescopio de la playa o un telescopio que tengáis el más cercano en un apartamento. Vamos a hacer el glitch del telescopio para hacer la transferencia del casco. Vamos corriendo hacia él, dos veces flecha hacia la derecha, rápidamente. Abrimos el menú de interacción, estilo, indumentaria. Vamos a seleccionar el conjunto al que nosotros queramos transferirle el casco y ya tendríamos nuestro casco verde, chicos. Vamos a guardarlo de nuevo hacia una tienda de ropa con nuestro conjunto y ya estaría. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy, chicos. Recordaros, antes de despedirme de vosotros, que si queréis el resto de cascos como el casco blanco, rojo, azul, gris o color café, pues tendréis que hacerlo con el método de dos consolas y con el netcut, pero para ello necesitáis tener un casco antibalas de color, así que con este método podéis obtener el casco de color verde y así poder sacar el resto de cascos de colores. Así que espero que os haya gustado este vídeo, chicos, y os haya servido de gran ayuda este tutorial. Si es así, no os olvidéis de dejarme vuestro amor y vuestro apoyo en este vídeo, dejarme las dudas en comentarios, suscribiros si aún no lo estáis y activar la campanita para no perderos nada. Os mando un besote muy grande, chicos, gracias por ver el vídeo, os quiero mucho y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!